Una fianza global de 60 millones de dólares le fue impuesta a una pareja que alegadamente prostituía a sus cuatro hijas. Como reporta Maribel Meléndez Fontán, este dúo será acusado por supuesto maltrato de menores, agresión sexual y trata humana. Muy buenos días amigos y amigas televidentes. Estamos ante lo que sería el primer caso de trata humana que se radica en Puerto Rico. Y es que según la policía, esta pareja no solo abusó sexualmente de cuatro niñas de entre 6 y 11 años de edad, sino que también las prostituía para tener ganancias económicas de este delito. Según informó el fiscal que está a cargo del caso, Francisco J. González Muñiz, a Kenneth Martínez Baez, de 30 años y padrastro de las cuatro menores, se le estarían radicando cargos por agresión sexual, trata humana, incesto, maltrato de menores y además por prosenetismo, agravado, que se trata de un delito que consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona. Mientras contra Tania Figueroa Pagan, de 30 años y madre de las cuatro niñas, también se le radicarían cargos por agresión sexual, trata humana, también por maltrato de menores y prosenetismo. También se indicó que se erradicarían cargos en ausencia contra un taxista identificado como Jesús Manuel Pereira Camacho, quien aparentemente también abusó de las niñas. A este se le erradicaría un cargo adicional por secuestro. El fiscal indicó que estos casos se remontan al año 2013, hasta este año, cuando vecinos indignados llamaron a la policía para notificar que ocurría algo extraño en la residencia de esta pareja que ubica en la barriada Roosevelt, en San Lorenzo. Aparentemente ellos veían movimientos extraños en el hogar de la pareja, por lo que decidieron notificar a la policía. De ahí se inició un proceso de investigación que culminó en junio pasado, cuando entonces retiraron a las menores del hogar. Estas recibieron tratamiento psicológico y según se ha informado, están cooperando con las autoridades al punto que en el día de hoy se están erradicando estos cargos en el tribunal de Caguas. Se espera que luego en la tarde de hoy haya más información en relación a este caso. Tanto el fiscal como el agente investigador de este lamentable hecho que ocurre en San Lorenzo estarán dispuestos para ofrecer más detalles de cómo es que ocurrió todos estos delitos y cómo es que logran entonces detener a estas dos personas. Aún se busca al taxista que presuntamente al enterarse de que se estaba investigando el caso, pues desapareció de la jurisdicción. No se sabe si está en Puerto Rico o si viajó fuera de la isla. Pero pendientes a nuestra edición de Telenoticias porque estaremos ofreciéndoles detalles sobre este caso que se erradica en el día de hoy. Repetimos, el primer caso de trata humana que se erradica en Puerto Rico en la edición estelar de Telenoticias. Por lo pronto les informaron Arnaldo Ginés y Maribel Meléndez Fontán. Continuamos con los compañeros en el estudio. Buenos días.